¿Y era mío pa' cuándo? Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solo te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y era mío pa' cuándo? ¿Y era mío pa' cuándo? Huele como me gusta Me besa como me gusta Me agarra como me gusta Dile así que a mí me gusta Cómo mueve la fruta Si sale de noche me asusta Mi mapa conoce la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de don't, don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la tache Cuanto apenas la toque Hold on con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Y me vuelve loca a tu lado Salaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y era mío pa' cuándo? Vos te pido nada, yo no soy mujer, regala Que me solla, si no vas, te echa pa' allá Tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo, el culo se arborrocha Las mujeres sabemos lo que nos pocha Si quieren todo esto, se nos ponga la roca ¿Y el admiro pa' cuando? 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 ¿Cuándo? 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 Seguro que no me bailaba ¿Cuándo? 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 Si la mía es Juan Juan ¿Cuándo? 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 ¿Cuánd